Después de mucho tiempo, he llegado ya a la autobús para ir a mi nueva casa. He venido desde lejos hasta aquí nadando, me he puesto muy fuerte y voy a montarme ya. No sé qué hace aquí otro de la martini, lo voy a quitar. Así que bueno, me voy a montar y voy a esperar. Bueno, al final en la autobús no volaba, sino que bajaba por debajo del agua. Es una locura. ¿Le voy a parar aquí? Vale. Y ahora se irá, pienso ya. Espera, ¿cuál es mi casa? Me han dicho que tengo que dar la vuelta entera. Mira mi gasolinera. Coca-Cola. Coca-Cola. Ay, se me ha olvidado soltarlo. Bueno, después se lo pago. Da igual. Por aquí. Ah, es que me ha dicho que dé la vuelta para una sorpresa. Y dice que está la casa ahí adelante, que ya he visto yo un poquito. Tres, dos, uno. ¡Ostras! Madre mía. Y estás en terminar. Yo no digo nada. Bueno. Ah, que me ha traído coche y todo. Ya decía yo, porque quería pagos extra. Mira, el coche es bueno. Pero no, no, no. Es un Lamborghini. Otro día. Era con funcionario de Mila para que me lo traiga aquí. ¡Uf! La casa tiene muchas luces. Que se ve hasta abajo. Parece que es la puerta de la luz. Bueno, voy a abrir y la cierro. ¡Ostras! ¡Cosas, gamer! Aquí voy a poder hacer mi video de YouTube. Pone ahí, suscribiros a mi canal. Eso es lo que pone. Muy bien. Bueno, el salón. Está genial la tele. Pero me han dicho que la tienen que arreglar. Porque no funciona ahora mismo. Los sofás son los más caros que hay por todo internet. Que la verdad están bastante bien. Pero sofás no de caros caros, ¿sabes? Porque yo no voy a comprar sofás de oro. Bueno, de oro hay... Pero oro... Que se me va a dar el culo. Porque... A ver. Bueno, voy a entrar a la cocina que es otra sorpresa. Bueno. A ver, no está tan mal. La verdad, para lo que he pagado... No es normal porque... Tienen que poner una cocina más buena. Y encima está con los platos ahí sucios. Bueno. Algo es algo. Mira, se ve hasta el reflejo por aquí. De la mesa. Ya se ve si se me ha dejado limpia. Vale, pena. Ahora... Voy a subir por la escalera. Y aquí... Esto es lo que le falta. Y el culo es de arriba. Así que bueno. Voy a entrar por aquí. Lo voy a abrir. Y por aquí. Hay otra tele que no funciona. Que no sé por qué. Está un poquillo flotando. Y la otra habitación. Que es para... Si vienen invitados. O sea. Y yo duermo aquí. Porque mirad. Aquí está el mejor código de creador. Apoyar a Jameyamaskgamer. A aceptar. Y nos ha encontrado. Porque ahora mismo no está aquí. Así que bueno. Me voy a dar... Una vuelta por mi... Resignario. 32. 1000 de XP. Por... Estar en mi casa. Está genial eso. Bueno. Voy a salir de mi casa. Aquí hay más casas. Este es el nuevo vecindario. Así. Y yo soy el primero que compré la casa. Pero yo la he editado. Antes estaba como... Como la que voy a ir ahora. Le falta baño a mi casa. Ahí está. Puedo entrar a la vista de casa. Porque ahora mismo esta también es mía. En verdad que estaba editada también. Por aquí. Aquí está... Pues libre. Y aquí abrimos. Y aquí abrimos. Y aquí decían que estaba la habitación. Una habitación buena. Pero esto es como... Le dije que me hicieran por dentro del armario un hueco. Por si quería meter... Por si quería meter... Por si quería meter... Lo que sea. Ropa. Doble. Y aquí abrimos. Así que bueno. Tiene la cocina por aquí para comer y la almuerza y fuera por aquí tiene un parque, lo digo que yo también le he pedido hacer, bueno, el parque en sí no es parque, el parque lo tengo que poner, pagando muchísimo dinero. Bueno, por aquí está esto, bueno, vamos a salir por ahí, porque no tengo la llave todavía del garaje, así que voy a ver lo de la electricidad, mira, no se ha ido, ha vuelto ya, uy, un cofre. Uy, esto no se permite aquí, me lo han dicho, así que lo voy a juntar aquí. ¡Otra! ¿Cómo he saltado todo eso? ¡Qué bueno, patón! ¡Ni esto tampoco es permitido! Así que voy a juntar todo. A ver, esto es lo de la, el internet y, bueno, no, esto era electricidad. Internet todavía no hay y por eso está, eso, la escala así. Porque esto los abre para un lado. La puerta solo se abre para un lado, o sea, si vienes por aquí te, la voy a cerrar, pero si vienes por aquí te dan toda la cara. No entiendo. A ver. La gasolina, la tengo, la tendré que usar de gasolina. A ver, voy a parar y esto. Gasolina, no tengo para pagarle. Ah, en verdad, si no hay trabajadores, hay que, hay que vencer. O sea, ahora mismo la gasolina, aquí está gratis. Vamos a pasar la pelotana y todo. Estoy con el cariño contrario. Aunque pena, caso sí. Mira. Está la calle. Esta casa, dicen que también la van a reformar. O sea, que la van a reformar, pero no es. Ah, aquí es donde viaja el bus, también. Ah, vamos. Aquí van los mexicanos, se vienen, se come un taco y se van. Aquí otra casa. Es súper chula. Tienen parking y todo. Lo voy a aparcar. Viene genial para los que aparcan mal, ¿eh? Porque en la ciudad no se hace bien. Mira, por aquí te puedes tirar tú. A ver, los niños que aquí... Yo creo que los niños por aquí no pueden subir, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Pero tirarse es como de... ¡Wiii! Y ahora subirse aquí arriba... Yo me subo de un salto, pero los niños... Tienen que estar... ¡Uh, uh, uh! Hasta aquí arriba. Y esto... Ahora es que ya tengo caja. Se puede subir. Y hacer... ¡Wiii! Pero... Como te salga mal... Y eso... ¿Aquí los niños pequeños son así? No sé. Bueno. Muchas cosas. Que... Me tienen que responder. Mira, por aquí voy a salir. Voy a dejar el coche. Mira, voy a dar la vuelta. Me voy a pedir un taco y vuelvo a mi casa. Y ya está. Ah, vale. Que hay que mirar el menú. El divo... El cub... No. Ya no quiero nada. No sé de caramilla. No quiero nada. Gracias. No quiero nada. ¿Por qué digo gracias y adiós? Y no quiero nada. Si no hay nadie. O sea, perfectamente me puedo entrar a la tienda. ¿Y dónde hay trabajo? ¿Dónde trabajo yo? La verdad. ¿En la gasolacionera o trabajo en la isla? Ay, no se ha aparcado. Bueno. Así se puede. Aquí. Aquí voy a partir de ahí. Voy a entrar a mi casa... Y me voy a dormir. Voy a correr. Y ya está. A ver si estoy aquí arriba. Y yo. ¿Por qué? Me voy a correr. Así que voy a... A dormirme y... A dormirme. Mmm... A dormirme. A dormirme. Baby. A dormirme. Gracias por ver el video.